En la Avenida Grigotá, Casi Tercer Anillo, se encuentra Clínica Médica Melendres. Ofrece atención médica en sus modernas instalaciones las 24 horas del día. Todas las especialidades, con prestigiosos profesionales del medio, Rayos X, los mejores equipos en tomografía, salas de parto, modernas salas confortables, aire acondicionado, TV cable, quirófano equipado con tecnología de punta. Somos Clínica Médica Melendres, en Avenida Grigotá, Casi Tercer Anillo. En el Monumento Max Fernández, cuidando su salud al servicio del pueblo. Clínica Médica Melendres.